Bailando con euforia Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar así conquistar la alegría que llevas en tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar Y vuelve así, así ¡Bailando con euforia! ¡Bailando con euforia! Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar así conquistar la alegría que llevas en tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar este ritmo que suena con mucha euforia Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, mueve para el otro, quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así bailar Ven para acá y vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar ¡Con mucha euforia!